de oportunidad a dos voces en cuanto a nuestras compañeras corresponsales de la fuente en primer lugar a ya sabe usted Isabel González de Grupo Imagen y también a Nancy Flores de Contralínea pero ya mucho a la atención por sobre todo si me lo permite la arrastrada que le dio el presidente López Obrador al muy misógino de Víctor Trujillo mejor conocido como Broso por este pseudo personaje de disque sátira política que bueno pues ha quedado en la absoluta lona después de mucho tiempo hoy el presidente lo exhibió de la forma más terrible al pues plantear que Brosito se dio el lujo de salir con la payasada una vez más como el resto de sus de los personajes de la ultraderecha decir que nos estamos enfrentando a una pues a una dictadura en México y es algo que hemos cuestionado muchísimo nosotros en sin censura y que se ha cuestionado muchísimo alrededor puesto que nosotros como periodistas hemos perseguidos en otros sexenios sabemos perfectamente lo que es el vivir enfrentándose a un gobierno represor sabemos que efectivamente hay amenazas de muerte hay circunstancias absolutamente terribles y ninguno de estos cabrones y disculpe usted las palabrotas pero ninguno de estos cabrones se han enfrentado a algún tipo de censura de persecución o de circunstancias que más bien si ocurrirían en una dictadura es más mire la puso el presidente López Obrador y ya que es la puso en la mañanera que le parece que vemos y es el clip de hecho David 20 es el clip 20 que le parece que que vemos el momento en el que el presidente López Obrador exhibe a Brosito porque le asegura mire dice nada más te digo broso que si yo fuese un dictador pues tú no estarás diciendo estas cosas no y es más que claro efectivamente ahorita va a escuchar la retahíla de peladeces gratuitas que emite este misógino personaje eso nunca se nos va a olvidar también no y misógino de Víctor Trujillo que durante muchos años estuvo cosificando a la mujer en sus programas tanto de Inmevisión como TV Azteca después y finalmente en Televisa no se nos puede olvidar esa circunstancia hoy bueno pues trabaja de la forma más hipócrita y cínica para el hombre que también al que también criticó en su momento para Roberto Madrazo en esta plataforma chayoteril de choque llamada Latinos yo recuerdo mucho a ver estar estudiando la carrera estudiar periodismo en aquel entonces en cuando se da a conocer la trampa que hizo Roberto Madrazo en el maratón de Berlín y todos veíamos como seguramente mucha gente ve ahora sin censura mucha gente veía el programa y el programa mucho este que tenía broso en Televisa por las mañanas que se llamaba por cierto el mañanero no sé qué rayos en el que cosificaba a la mujer de la forma más terrible pero recuerdo mucho que en ese programa broso hasta se desesperó y casi llora al enterarse de la trampa que hizo su hoy patrón Roberto Madrazo y le dio vuelo a la nota durante varios días hasta en los días subsecuentes pondría esta canción de Daniela Romo que va a esta canción de las mentiras no no se la quiero cantar porque sigo con el catarro aquí pero desde esta en la que dicen siempre siempre me dices mentiras no y bla 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 ahí ponía la imagen de de Roberto Madrazo hoy es su patrón hoy es un vendidad vendidazo bueno a lo mejor siempre lo fue pero hoy es su patrón y hoy esto es lo que dice brosito esto es lo que dice el muy misógino de Víctor Trujillo por lo cual es ultra exhibido en la conferencia de prensa mañanera vamos a ver don David a ver a bros en este momento del país en este momento en este 2024 no se vale andar de culeritos mis niños aquí nada más hay dos sopas o se vota por la dictadura o se vota por la democracia en este tiempo no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno no no mis niños a esa candidata úsenla carajo úsenla para salirse el día de las elecciones con el México donde si se quiere vivir es de que no prende chin ilumínenla carajo es de que los partidos de que chinguen a su madre los partidos luego nos agarramos del boco con ellos con esos cabrones los ponemos en su lugar estamos en las nalgas no se trata de ella se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años sí 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 mis chamacos la elección es el 2 de junio pero la victoria o la derrota comienza hoy no se me vayan no se me vayan con las putas fintas de los tiempos y la narrativa por dios la narrativa son ustedes cabrones este tiempo es su tiempo mis cabronas que se sepa duro fuerte que se sepa lejos que los ciudadanos que quieren un México libre y democrático ya decidieron su voto y que desde ya están organizándose para volcarse masiva pacífica voluntariamente sobre las urnas en todo el país así de claro así de simple como les explico como les para que me entiendan ya trepados en el guayabo no me hables de jícamas no mames mire se ve claramente esa desesperación esa yo he siempre reconocido de alguna otra forma la inteligencia que tiene víctor trujillo recuerdo también en algún momento que llevó a a rammstein al programa ahí sé que tenía en televisa en el que cosificaba a la mujer y ti lindemann y todos estos los integrantes de de rammstein no entendían el concepto no de tener un vato ahí disfrazado de payaso interrajeado haciéndoles preguntas para ellos era sumamente surrealista como muchas cosas que se ocurren en los medios de comunicación mexicanos no pero me ha hecho la atención que aquel entonces víctor trujillo definitivamente hacía una entrevista muy interesante a los integrantes de la banda rammstein e incluso hablando en perfecto alemán no que también se sorprendió muchísimo a la banda no 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 podemos no reconocer la gran inteligencia que tienen víctor trujillo que desafortunadamente pues está siendo vendida en lo absoluto esta pretaíla de peladezas gratuitas y de tonterías a mí me parece que es ad libitum es decir que la está improvisando en el momento que no es como Xochitl Galvez que necesita de un prom pero como el moloretito el pseudo periodista carlos lores de mola mejor conocido como los montajes que ese sí no es decir que necesita su prom para hacer las cosas como muchos otros vivos y vivas de la televisión como la misma Lili Tellez y Javier a la torre y todos estos no pero broso aquí yo lo veo no sé usted qué opine pero aquí yo lo veo muy natural improvisando ese grave encabronamiento que tienen estos personajes a los que se les acabó el chayote a los que se les acabó el 20 pues en cuanto a sus privilegios y preventas prevendas yo creo que ahí veo yo a un víctor trujillo absolutamente desesperado diciendo peladezas al por mayor porque está está muy enojado porque sabe que Xochitl Galvez va a perder porque no tienen candidato en momento ciudadano es un desconocido el que pusieron el que estos cuates ahí desde latinos desde esta plataforma chayoteril quieren hacer crecer esa es su realidad no sé a él desesperado lo veo muy hasta el huevo pues pobrecito pobrecito otra circunstancia interesante es que mientras el presidente exhibe a broso a estos conductores y etcétera pide que también informe sobre sus ingresos los conductores los dueños más bien los dueños de los medios de comunicación corporativos y chayoteriles pues de buena suerte porque en la vida lo harán no si les encanta además evadir impuestos usted cree que nos va a decir cuánto gana pues no y aprovechó para volver a pedir que los conductores de radio y televisión den a conocer cuánto les pagan asegura lópez obrador que personajes como brosito o como carlos lórez de mola obtienen un millón o un millón de medio un millón y medio mensuales al mismo tiempo que cuestiona bueno qué hacen para merecer tanta lana lópez obrador incluso dijo que gana mucho más el pseudo periodista carlos lórez de mola mejor conocido como los montajes por precisamente toda esa bola de montajes que él ha implementado realizado aceptado y hasta por los que ha ofrecido disculpas que un ministro de la suprema corte de justicia de la nación y es cierto es cierto y también tiene una serie de privilegios no pero bueno imagínese cómo está la cosa cerraría diciéndole al presidente a broso que le dé tú dale así dice lópez obrador broso síguele tú dale y todo sin límite de nada porque no importan las calumnas ofensas no hay censura en este gobierno y así es la realidad hemos hemos visto mentarles la madre una y otra vez a lópez obrador estando ahí en méxico y no les pasa nada tal vez la razón por la cual sin censura se volvió extremadamente famoso que ya muy ya hemos famosones pero extremadamente famoso fue porque también en nuestra desesperación en un momento en el que ya no podíamos ante tanta corrupción tanta impunidad tanta desigualdad tanta persecución tanta injusticia mi compañero y amigo director de este espacio vicente serrano le mentó la madre a enrique peña nieto por eso llamó muchísimo la atención pero estábamos en chicago nuestra señal se genera en chicago ahora ya estamos todos esparcidos por la tierra pero en aquel entonces el programa se hacía desde chicago illinois estábamos de hecho ahí la bodega del gallito donde nos daban chance de no era ni una estación de radio no era la bodega el gallito en la bodega de importaciones mexicanas en el sur de chicago y ahí resonó en la bodega en los pasillos de esa bodega muy dura esa esa mentada de madre pero lo hicimos porque teníamos el respaldo o la protección de estar en este país ahí broso desde los estudios que tienen estos cuates en el sur de la ciudad de méxico mienta madres a lópez obrador dice mamá de y media lo mismo que este tipejo que se identifica como chumel torres el otro el saco de pus javier lozano todo el tiempo le está mentando la madre a lópez obrador tanto en sus redes sociales como en el programa mucho este del cacarra aquí y ni que les pase algo no yo yo los quisiera ver hacer esto en tiempos de peña nieto o del muy nefario de felipe calderón de quien vamos a hablar a continuación por cierto le pido a david que nos grave porque fíjense que nos vemos en el próximo ¡Gracias!